Vamos a ganar pareja y la campana del basurero Dice Sabroso Para Angie de Tepito Sabroso Como La campana del basurero Agarrate la pollera minera y verá que sabrosita Agarrate la pollera minera y verá que sabrosita Goza la son del cuero negrita esta cumbia linda Goza la son del cuero negrita Noche para la guarita Karen De la tercera de la libertad Ahí está la campana del basurero Para las chicas Sabroso Ahí está La campana del basurero Para Blanquita Jackie Próximamente Su cumpleaños Número 21 de marzo Esa campana del basurero Para Blanquita Villances Y ya que verán que Sabroso Venga ese sabor, venga ese ritmo con la Changa Changa Ahí Esa campana del basurero Este es el sentir de la música Cumbia 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 Sabroso 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 Ahí está El caro de gusano Del estable sonido Cumbia 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 ¡Los Morelianos! ¡Sí, Ramón! ¡Bainemos! ¿Se va? Agárrate la pollera, mi negra, y verás que sabroso ¡Y su novia, Miguelito! ¡Mira nomás! Ya nos está viendo Javier El Chato ¡Cállate la pollera, mi negra, y verás que sabrosita! Changazo para Javier El Chato Y el diamante negro Toda su princesita ¡Chang, chang, 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 changa! ¡Chang, chang, chang, changa! ¿Se va? ¡Se va! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV